Así que vamos a ver qué tal le va igual Este Timber, a ver, no es malo Creo que igual, a ver, si bien lo hace bien contra el DK Un DK bien jugado no es destruido por un Timber O sea, no es que es un counter pick tan duro Normalmente con el DK, digamos, da prioridad a lo que es la pasiva El Dragon's Blood en la línea Y no sé, es difícil que un Timber te sole en medio Puleando la way para que su NP pueda farmear Exacto Es que yo veo acá en la barra de HP Y mira, acá en la parte de medio se puede morir Nave Nave, y sí, creo que sí se muere, sí se muere Se muere Nave en la parte de mid Se muere Nave a mano de Leo Style Van a seguir avanzando por aquí Prada que se puede morir Oh, Prada, Fairy Fire, va a retroceder Tiene Brains Up en 4 segundos Lo cual le puede dar un poco de HP Y al final, bien Buena play Bien, buena Lo único malo fue el Courier que murió Y, digamos, el NPC te pego, la musa le pego un hit al Courier Y lo mataron, es mucho oro, verdaderamente Lo que hace el Error Spirit es irse sobre Atun y Matthew Entonces, quería llevarse aquí también algo Algo del stack de neutrales que hay ahí Y va a seguir recibiendo daño Entonces, Matthew sabe cómo juega un Error Spirit Vamos a ver si juega eso a favor Ok, sigue el Error Spirit recibiendo más daño Y creo que se va a morir Al final, mira Matthew Bloquea el camino Y creo que sí se va a morir Muere en la parte del Error Spirit a manos de Atun 4 a 0 A favor de los chicos de Thunder Predator Tranquilo nada más Matthew conoce muy bien cómo juega Y ahora se puede estar muriendo alguien más Ghostick va a recibir buena cantidad de daño Ghostick, 1, 2, 3, 4 golpes Lo dejan con menos de la mitad HP Rolling Boulder De nuevo llega para pelear el amigo King R Matthew no tiene cuestión dentro de 3 segundos Todavía siguen golpeando al amigo King R Se va a morir rápidamente Matthew 4 a 1 el marcador Retrocede Matthew Digo, retrocede Atun Matthew se muere a manos de Ghostick Y este Nexus Prophet de Guardian Aquí también 109 de oro Para este Furion Comienza a recuperar HP Y por ahora Atun un poco solo Prada ahí se puede estar muriendo Un golpe más Vamos a ver Prada Le hace la jugada Le hace la jugada a Prada Utilizando ahí el Magic Wand también Y muy buena Furion no aseguró el kill Porque tenía para darle un golpe extra más Solamente le da uno Y se regresa Confiando que su amigo lo iba a matar Y Prada sobrevive Se lleva el kill Sobre el Rural Spirit Lleve it Lleve it Y mientras todo esto pasaba Que no consiguieron el kill Están llevándonos una tier 2 Los chicos de Thunder Y sí, pero aquí atrapan al Leo Style El Leo Style se puede estar muriendo Y Leo muere en la parte de abajo Todo por esta tier 2 Que al final la van a denegar Sí, está en rango de deny A ver quién viene Está posicionándose también Frank Tiene Primal Roll disponible Hay Bloodmear Y aquí hasta dónde se va Timbershaw Mira, detrás de la tier 2 Enfrentándose aquí esta medusa Molestando constantemente Se quedan escondidos por ahora Los muchachos de Thunder Preator Llega ahora Sailor Blink Dagger Y quiere utilizar el Dragon Tail Sí, Dragon Tail utilizado Todavía hay metamorfosis disponible Una ilusión más que tiene aquí Este Terrorblade Sinister Gaze Atrapas a Prada Prada se puede estar muriendo Pero el Echo Stone Se mata Impacta sobre 3 Primal Roll utilizado Prada también con el Fiebre Y se muere Prada Stone Gaze por parte de Nave Y ahora Atun Queda petrificado Atun El Thunder Atun El Thunder Muere Atun Dos bajas por parte de los chicos De Thunder Preator Dos bajas por un chico De Pango 7 a 9 El marcador Y escapa también este Nature's Profit Muy bueno el Echo Stone Pero luego es Stone Gaze Mando a retroceder A los chicos de Thunder Preator Sí Y qué lástima Ese Stun justo Del D.K Si tú no usabas El Thunder Creo que O sea Esa pelea Digamos Te me va mucho mejor Igual sí Fue todo Matthew En esa pelea Sí Creo que O sea Digamos Pueden buscar eso Pero también Mira Están usando metamorfosis Saben que no los están viendo Y con que Mira Con que el Vayne duerma Al Target que viene O un E.U.S. El Timber Fíjate Ves que están parados De manera agresiva Y ahora Están buscando el kill Están andando el R.O.P. Se encontraron un D.K. Qué rico Y mira Inicia sobre esta medusa También con el Ah El Prime Arror Se muere la medusa Se muere también el D.K. Y aquí señores Los chicos de Thunder Se llevan Dos kills Y un R.O.P. Y ahí está Justo los años que menciono Un pick up Solo la medusa Y el Dragonite Y tú vas a hacerte R.O.P. Tranquilo Igual De nuevo Todo esto fue seteado O sea Forzaron que Que Pangolier se mueva Hacia el R.O.P. Teniendo buena visión Sobre las dos entradas Fíjate Tienen un guarda en medio Y un guarda en medio Digamos en lo que es El Shrine O sea Ya sabían por donde venían Y simplemente los vieron separados Y dijeron Vamos por la pelea Y no sé Prada Prada en la parte de abajo No sé si se muere Tiene Brainsap Así que Al final no se va a morir El Bain Elemental Se van a retirar los chicos En Oh Si se va a morir Utiliza Wrath of Nature Pero le puede costar caro Al N.A.P. Eco Stone Go To Lo atrapan aquí Al N.A.P. Killing Spree Para Leo Style No está para perdonar nada A la gente de Thunder Predator 9 a 13 El marcador Invaders El Team También hacía falta Y ahora también tiene el talento De 100 de daño El Team Así que empieza a tirar torres De manera Bastante fuerte Yo Style Uy lo va a encontrar Yo me vuelvo loco Si le encuentran en la parte de top Leo Style Se encuentra con los dos héroes Y esto puede ser bueno para Thunder Porque también llega Matthew Eco Stone Atrapa dos héroes Air Splitter Boom Y mira Llega también Frank Adiós Dominating para Leo Muy buena en la parte de top La verdad que excelente Y también fíjate como El NP no se puede tepear Porque Leo Style Tiene un EURS Para cortarle el TP Entonces con la visión extra Bueno Simplemente ya está No hay mucho que hacer Dos kills Que estaban intentando Crear espacio Para su equipo Y ahora instantáneamente Pullar las líneas No, no tenés que Fíjate que tienen las tres líneas Mianamente bien pulladas O intentar subir al Jairo En lo cual Perdón Uy puede haber una pelea acá No te preocupes Por esa Cof Cof Y ahí sigue peleando Con esta medusa Cuidado El Splitter también Se queda sin nada De mana Uy mira aquí Intentó salvar aquí A esta medusa Lo va a lograr Y Mira Prada Prada Encontrando la medusa A donde te vas Paga tu peaje Paga tu cupo Le dice Prada Muere la medusa Decida hacer el buyback El Nero Spirit Decida hacer el buyback También esta medusa Por aquí presionan Los chicos Matthew de nuevo Con este Echo Stomp 9 a 19 el marcador Matthew se puede estar muriendo Prada utiliza aquí El Nightmare Pero Matthew se puede estar muriendo Va a morir Matthew Ya hizo bastante igual En la pelea Dos buybacks Hubo por parte De los chicos de Pango Retroceden Lo malo Los chicos de Thunder Predator Y aquí Ghost Y cuidado Prada Nuevamente llega Toon todavía le cuida Unos cuantos segundos De metamorfosis Pero esta medusa También va a seguir avanzando El Chain Frost Con Sinister Gaze Atun dice Yo me voy Mano no quiero pelear Aunque todavía tiene Lo que es este Thunder Adiós aquí el Leech Nada que hacer Atun con el daño tremendo De este terror Va a llegar también a pelear El amigo Leo Steyer Monster King para Leo Muere Prada Va y va por parte de Prada El Thunder por parte de Atun Y se va a morir aquí La medusa Posiblemente Adiós medusa No tiene buybacks Son 3-0 Es abajo por parte De los chicos de Pango 11-22 Mano Ya me vuelvo a loco Increíble Están ahí ganando copas Los chicos Atun se sacó el polo Contra la medusa Y ahora Gostick También va a morir Aparentemente No sé que hacía ahí Uy 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 Tremendo La verdad Están jugando muy bien Y ahora son 60 segundos Y una medusa No hay ulti en el decant No hay ulti en el leech Este es el de Raxes Atun tiene metamorfosis De nuevo Y todo esto Sin AEGIS Y sin BKB Digamos que En la próxima pelea Estos son Rax Y calculo yo Que con la mente fría Bueno No sé si llegan a otro set La medusa quedan 30 segundos Creo que si tienen un Mi Master Pueden ser dos sets de Rax Si Dos sets de Raxes Si Enfrias un poco el Dota Vas por el rush Esperas la BKB Y miras el golpe de Ignacia Creo Si Miralo Leo Style Es una bestia Leo se encarga De entretener a los chicos Golpeenle a mi Mientras que Atun dice Yo voy a golpear tranquilo Leo Está distrayendo a los chicos Y hasta Chainfros Utiliza para Llevarte aquí O espantar En este caso Los chicos Thunder Predator Vamos a ver Atun dice No dejo mi ilusión Simplemente que golpee A esta barraca de Millie Se llevaron un C de Raxes y medio Obviamente tiene una medusa atrás Que es el que va a hacer daño Pero creo que ahora Digamos la espalda Y el DNP O sea también Hace un decente daño De right click Pero no No alcanza Es un trolley con mucho amor Y mira Mira Prada Mira Prada Prada está jugando El Dota de su life Porque aquí inicia Sobre el amigo Nate La BKB de Atun Y va a morir aquí El amigo Slayer Utiliza el Stone Gaze Pero simplemente se va a ir Ahí está el UL Septe Por parte del Timberstone Van a seguir peleando Echo Stone del Goto Atrapas a esta medusa ¿A dónde te vas? Igual está dormida Se va a morir la medusa Muy buena imagen Utilizando el Echo Stone ¿A dónde te vas? Mira el Prime Man Roar Evita el Rolling Boulder Se va a morir también El Air Spirit Mientras tanto aquí El Ray to the Prophet En la parte de abajo Haciendo un Rat Dotto ¿Ves Dotto? Sí, igual no Es un manotazo Dado digamos Van por el GG creo No hay buybacks Casi seguro que no hay buybacks En la medusa Disculpa, ¿dijiste GG? Pueden ir por el GG Diría, o sea No, no Tú eres argentino Xixi Tú dices Xixi Ya, listo Vamos a ver Sigue la pelea aquí Encuentran a Ghostic Ajá Tú me estás tumbando Las estructuras Así que muere Al final es Furion Y tiene que escapar El Dragonite No sé si van a ir por él No, al final El Dragonite Simplemente se va a retirar Y es otro Roshan Para los chicos De Thunder Predator Y de nuevo O sea Tienen BKB Tienen a Xixi En Atun Digamos Están muy bien parados Creo que incluso Hay que solo Para Leo Style Así que De nuevo Ya esos buybacks También a la medusa Le costaron caro No está teniendo Una progresión de ítem fuerte Como para llegar Contra Terrorblade Y creo que ahora sí Vas cambiando Mira la parada Está con el invio ahí Está buscando Setearlo Están pingueando Pero no Creo que sí Vas derechito O medio Creo que vas medio Se me trabó No Antes de eso Tengo una memoria mala Es un ping Eso Exacto Una alerta Y la acción Y la acción De usar el ping Alertar Está bien Tenés experiencia Para cuidarte Yo Yo me cuido De lo que digo Porque lo conozco Así que Está alertando No hace una seña Ahí para alertar Tiene que hablar Políticamente correcto Hay que cuidarse Bueno Mira Prada No Mira Prada Hermano Prada Se está jugando El Dota De su vida Ya lo mencioné Y Prada Encuentra a Ghost Prada Voy a pelear Y mira la Medusa Simplemente Va a retroceder Chain Frost Utilizado Sobre las ilusiones Adiós ilusiones Y ahí está también Leobstall llega con todo Se va a encontrar Con ese DK Que está corriéndose Del Timbershop Van a pelear ahora Con esta Medusa Retrocede Medusa Un par de golpes más Se puede morir Matthew le pone encima También Heaven Medusa La mandan a volar Se puede estar muriendo Adiós Medusa Siguen avanzando Los chicos De Thunder Predator Quiere ganar esta partida Y enfrentarse a Evil Genus El día de mañana Vamos a ver aquí El amigo Slayer Va a morir aquí Slayer Va y va por parte de la Medusa Va y va por parte de Slayer Siguen defendiendo Los chicos De Pango Pero Thunder Predator No le va a dar chance Y van a seguir presionando La parte de top Nuevamente aquí Timbershop Heavens Halver Sobre esta Medusa Nuevamente a Toon Con el Reflection Y aquí se van a llevar El CD Rax Completo En la parte de top Vamos a ver ahora Thunder Predator Sigue avanzando Se van a llevar Esa barraca Cuidado por ahora Aquí Retrocede No Van a seguir peleando A Toon Problemas para Toon Aunque así Tiene lo que es Este Aegis of the Immortal Y ahí está el Thunder De Atun Sigue aquí peleando Entonces ese DK Se va a morir el DK Mega kill para Frank 11 a 32 El marcador Las barracas También son importantes Van a llevar las barracas Mientras tanto aquí La Medusa sigue golpeando Es para utilizado Señores Y aquí Le quitan El Aegis of the Immortal A Toon Vamos a ver Cómo le esperan A Toon I Dragon Tail No Atun dice Activo Y hay que haber Reflection Y se mete hasta la base Primal Road utilizado Dale con todo Aquí señores Los chicos de Perú Lo están haciendo Entran a su base No le importa nada Toon Lanzan el GG Si lo hicieron Inventar Increíble Categórica La victoria Realmente Para los que Sieron que era salado También Ahora si lo puedo decir Choco Si normal Para los que me culpaban Estuve presente No no Increíble Increíble La partida Que acaban de jugar Increíble Increíble Muy buena partida Me ha gustado Ese es el Thunder Que queremos ver Ese es el Thunder Que queremos ver Mañana contra Evil Y no se da Llegó como sorpresa Este triunfo ¿Cómo te sientes al respecto? Me siento muy bien Creo que O sea Estuvimos muy sólidos Desde el draft Y eso fue lo que me gustó Como que hubo Un aporte de cada jugador Y eso fue como que Lo que tuvo impacto En el draft Y todos estaban Como que muy conectados En el juego Se siente como que El draft Estuvo extremadamente bueno Se siente como que Le dieron Su pequeña parte De el draft Para que pudieran Una muy sólida Y Se siente como que Todo se cae en lugar Y es muy bueno El Natures Prophet De ese juego Se siente un poco Useless ¿Qué pasó en el draft? Se siente como que Ustedes deshacaste el Profit Que fue casi Deletido De ese juego ¿Es acúrate? ¿Qué pasó con el Natures Prophet? Al parecer se borró Del juego ¿Qué puedes opinar al respecto? Creo que ellos piquen muy rápido En el Natures Prophet Y respondimos muy rápido Con un Titan Que es como que Un counterpick muy fuerte En la línea Y luego como que El Timber Era un juego muy free De Timber Como que lo dejaron ahí Y decidimos optar Como que Counterpick Piquen por el equipo Así que Él pretty much Ganó zero impact Porque de esos dos Heroes ¿Qué eran los chicos En el juego? Incluso ustedes Obviamente ganaron Están bastante calmes Como que Viste a matar Rax Viste a Roshan ¿Cómo se quedaron tan calmes? No entiendo ¿Cómo pudieron estar tan tranquilos Yendo por una Rax Regresando Tomándose su tiempo ¿No sintieron esa presión O esas ganas de llegar? O sea Es como que Todo el tiempo Hemos estado practicando Más que todo el orden En el equipo Porque eso es el punto más débil En el cual Nos desordenamos mucho En las teamfights Y creo que nos funcionó Todo ese tiempo de práctica Se siente como que Uno de nuestros puntos Es que Es que Impatiencia O algo Rushing Entonces Este es El foco principal Que tuvimos Como un equipo Aquí en el mayor Para arreglar Esta sensación De rascuncia Para ir directamente Para no tan buenas Decisiones Y Él cree que Realmente Debe En el final Esta calma La última pregunta ¿Alguien mensaje Para los fans De la casa Que probablemente Estuvieron aquí Para ver este juego ¿Mensajes para toda la gente? ¿Algo que quieras decir? De la casa Oargo ways De la casa Gracias por ver el video.